Ya recuperamos lo perdido, ya vamos aumentando, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que por lo menos llegar a aumentar más de 300 millones este año y creemos que lo podemos lograr. Contrario a lo ocurrido en 2014, todo indica que este año será positivo para el sector que se dedica a comercializar sus productos en el extranjero. Alimentos, por supuesto, agroindustria, textiles, confección, pese a que viene el TPP, ¿verdad? Pero ahí estamos creciendo y las empresas están haciendo su mayor esfuerzo para estar listos y tener más ofertas. De acuerdo a Coexport, la recuperación en la economía se refleja en estas cifras, un crecimiento del 7%. Si bien los empresarios están ampliando sus posibilidades, aún hay cosas pendientes. El uso de tecnologías es una oportunidad y también un reto. Por el momento, menos de la mitad utilizan las redes sociales y plataformas informativas para dar a conocer sus productos. Ya alrededor del 40 o 50% de las empresas nuestras a esta escala de pymes están utilizando herramientas de información, de tecnologías de información para mostrar sus productos, para mercadear sus productos. ¿Pero por qué es importante? De acuerdo a Coexport, a veces hacer negocios es más fácil a través de Internet, sobre todo si se trata de largas instancias. Junto al gobierno elaboraron un catálogo y un directorio en el que más de 1.500 empresas eran incluidas. Lo que quisimos hacer fue acercar realmente con la tecnología a los proveedores y a los exportadores, de tal manera que darles una plataforma confiable, donde podían conocer sus productos, donde podían tener un nivel de comunicación más personalizado a través de chat, a través de videoconferencias. Con esto aseguran la productividad incrementa, también los ingresos y posiblemente las oportunidades sobrepasan nuevas fronteras. Con imágenes de Carlos Benavides, Crisia Recinos, Noticiero Hechos.